Y salud familia y amigos, eso, salud, 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 muchas bendiciones para todos ustedes. ¡Here we go! En el espejo, fui la luna llena y de perfil, contigo dentro, jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus piernes gritas tranquiles, bateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto, estás en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, puerta de miedo, me rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes. De tu cuarto, cuentos en color. Restaba sin pagar, días al calendario, solo tú me podías jugar, el mono de escenario. El mundo es todo, y no puedo cambiárselo. Pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Que el timbre de tu voz, hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte llegar lejos, mucho más que yo. No te esperaba. No te esperaba. No te esperaba. El espejo nos miraba mientras te aclamaba. Gracias por ver el video.